You are the sun, you are the only one My heart is blue, my heart is blue for you Be my, be my, be my little walkin' road queen Be my, be my, be my little walkin' road queen Be my, be my, be my little walkin' road queen Be my, be my little walkin' road queen Be my, be my, be my little Marco Arola, coopera con nosotros, conmigo hermano Que mango de que? Lárgate! Tú lo que me vienes a robar Que mango de que? Cágate que te mete un tiro en la cabeza! ¿Donde vas? ¿Donde vas? ¡Dónde te tengo un hombre! Ahí lo marco. ¿Ah? ¿Qué se hizo? ¿Donde estás? Oh, mami, estás bien rica, oíste, amiguita Agarrá, tío, pará, tío ¿Qué les pasa a ustedes? Respeten a la pelada No, 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 los voy a aflojar No, 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 no Otra zona, otra zona Se mete a la mesa Ya en el otro cuarto Vamos, vamos, vamos Ahí, tírate al falan, habla, habla Amarece pesos Existen desventajas Si es una persona que no tiene el entrenamiento adecuado Puede ocasionarse daños a sí mismo O inclusive daños a terceros De ser conocimiento de un delincuente De que este portarme fue pues se convierte en un blanco del mismo, ya que el delincuente va a buscar esa arma después.